Muy bien, a ver, a ver, hola que se ve No, mirá como le levantaron a Alan Este chico no vuelve vivo a Buenos Aires Eso es tremendo, muchas gracias, que buena onda Que buena onda tiene la gente con Alan, no? Exactamente, Alan Con el móvil de Canal 26, como se acercan todos Estamos en vivo, esto está pasando ahora En Playa Varese, allí en la ciudad de Mar del Plata La gente que manda saludos, fíjate como baila la familia Espectacular ahí, eh A todo ritmo, Alan, muy bien Mirá la gente que se está juntando, es increíble lo que está pasando acá En Playa Varese, en vivo Canal 26 Tiene las fiestas de verano La gente quiere más, no? A ver, eh Trencito Trencito, 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 va Con el trencito, va Trencito, trencito, trencito Trencito, vamos todos El trencito se armó, Playa Varese Es increíble Espectacular, esto es un casamiento, es una fiesta de 15 Cada vez son más, Alan Esto es espectacular, la gente que no para de ponerle tanta onda Son 50 personas tranquilamente están bailando Este es el trencito más largo del verano, señores Espectacular Vamos a salir a escuchar un poquito más de música Se armó la fiesta en la playa, mirá las chicas como están, impresionantes Se armó la fiesta, esto es increíble lo que está pasando en vivo en Playa Varese Ahí se aparecen las chicas, Alan Esto es increíble Mira la señora, muy bien ¿Quieren más? Alan se acaba a bailar a alguien Vamos a buscar, a ver, a ver Muy bien Me gusta este tema ¡Vamos, Alan! ¿Qué está tu movida, Alan, eh? Fijate, eh La fiesta que se armó acá en Playa Varese La gente que viene de todas partes del país Que festejan todos juntos, sin diferencia En tu verano, Alan Eso es lo importante Cada vez vienen más gente acá a la playa, increíble ¡Alante! Viva muy bien, bailando ¡Vamos del estero, la música! ¡Vamos! Bueno, de madera un poquito Mirá, esto, bailar bien Fijate la onda que le está poniendo, arriba ¡Arriba! ¡In latín! ¡Ajúda, hasta aparece, papá! Es impresionante la gente que está llegando acá a la playa todavía, eh Gente con los celulares de todas partes que vienen acá, eh ¡Arriba! Alán Sigue filiando Me gustaría que las señoras hagan fila, pero para bailar con vos Aunque sea 20 segundos cada una ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Ahí está Muy bien Baila todos los ritmos, Alan Chicas y grandes quieren bailar con Alan, ¿viste? Muy bien, Alan ¡Esto es impresionante! ¡Ay, la señora! ¡La señora que quiere bailar conmigo! ¿Viste? Hacen fila, tenías razón, Emi ¡Esto! ¡La chica que quiere bailar conmigo! ¿Viste? Hacen fila, mira Vos tenés un placer, vamos ¡Más linda, tenés razón! ¡A ver, a ver! ¡A ver, vení, adelante! ¡Muy bien! ¿Será un bombón asesino, Alan? ¡Qué tendrá Alan! ¡Espectacular! ¡Fijate lo que es esto! ¡La fiesta de la gente, de la familia argentina que se acerca a Varese! ¡Mirá los que saludan! ¡Cada vez son más los que van llegando! ¡Esto es impresionante lo que se está armando acá! ¡Y sigue la música! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, rock and rock! Alan ¡Sigue, Emiliano! Si bailando así las mujeres se te acercan, no quiero imaginarme lo que debe ser si bailarías bien, ¿no? Si bailaras bien Totalmente... ¡Mirá cómo baila! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Muy bien! Un rock, un rock, a ver... ¡Salió el rock! ¡Muy bien! Muy bien ¡Espectacular! Bueno, acá... Acá el amigo que pone música, cumpleaños, ¿cuántos? ¡40! ¡40 de ponerle onda a la plaza! ¡40 años! ¡Impresionante! Bueno, acá nuestro director, Josué Ladeda, es un experto, bailarín en rock, de hecho me ha enseñado a bailar en rock Sí, llegan mensajes, Alan, de gente que te está mirando en este momento, en otras partes de la costa, que le están reclamando, Alan ¡Abran! ¡Ábranse! Claro, pues acaba de cortar la música acá ¡No lo dejan bailar a los pibes, loco! Yo soy el corponizo a todo esto, nadie te da bola si no están ustedes Nadie baila, son todos tímidos, mirá Mirá todos los que están ¡Abran la pista y siguen bailando!